Yo edifiqué una casa Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la que yo edifiqué Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazareno Nazareno, paseate Paseate Nazareno Nazareno, paseate Paseate Nazareno Nazareno, paseate Paseate Nazareno Nazareno, paseate Y esta iglesia no se cae Porque está sobre la roca Mi familia no se cae Porque está sobre la roca Nos reunimos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios y a los hermanos Esté con todos ustedes Un saludo muy cordial para todos en este día Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Abramos nuestro corazón a la presencia amorosa de nuestro Dios Dispongámonos a la escucha de la palabra Y a renovar en nosotros el misterio de nuestra salvación Oramos de manera especial por la resurrección a la vida eterna de Marco Aurelio Estrada Rivera En su cuarto mes de fallecido Nos unimos a la intención de su esposa y sus hijos Cada uno también al comienzo de esta semana laboral o estudiantil Ponemos nuestras intenciones, anhelos y deseos en el altar del Señor Nos sentimos una gran familia proclamando las maravillas de Dios Por eso nos unimos de corazón a corazón con el Señor Jesucristo muerto y resucitado Purifiquemos nuestros corazones, dispongamos la vida Limpiemos el alma para celebrar la Eucaristía Le pedimos a Dios que con su gracia y con su fuerza Nos haga dignos de celebrar este sagrado misterio Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh, Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh, Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manténganse, pues, firmes y no dejen que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, les digo que si se circuncidaran, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo aquel que se circuncida está obligado a observar toda la ley. Los que pretenden ser justificados en el ámbito de la ley han roto con Cristo, han salido del ámbito de la gracia. Pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y desde la fe, porque en Cristo nada vale la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. Palabra de Dios. Señor, que me alcance tu favor. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras porque yo espero en tus mandamientos. Señor, que me alcance tu favor, cumpliré sin cesar tu ley por siempre y jamás. Señor, que me alcance tu favor, andaré por un camino ancho buscando tus mandatos. Señor, que me alcance tu favor, serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Señor, que me alcance tu favor, levantaré mis manos hacia tus decretos que tanto amo y recitaré tus mandatos. Señor, que me alcance tu favor. Señor, que me alcance tu favor. Aleluya, la palabra de Dios es viva y conoce las intenciones del corazón. Aleluya, la palabra de Dios es viva y conoce las intenciones del corazón. Aleluya, la palabra de Dios es viva y conoce las intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, con todo den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que aprovecháramos esta dura recriminación que le hace Jesús al grupo de los fariseos tan escrupulosos con el tema del cumplimiento de la pureza ritual para que hagamos una actualización de la enseñanza del Evangelio a propósito de un fenómeno que se sigue difundiendo entre nosotros sobre la resistencia a recibir la comunión en la mano en estos tiempos de confinamiento y de pandemia. Jesús siempre estuvo en contra del legalismo fariseo. Para Jesús no es un problema que la persona quiera cumplir las leyes, quiera seguir las prescripciones de los mayores, quiera ser fiel a la tradición de un pueblo y que es una tradición milenaria y que no se puede desconocer. Jesús no se opone a que un fariseo quiera ser bueno delante de Dios. El problema para Jesús es cuando la religión se convierte en una obsesión enfermiza, en un apego dañino a las leyes, pasando por encima incluso de las personas, perdiendo la libertad como lo denunciaba el apóstol Pablo. San Pablo pensando en los judíos dice, Muchos de ustedes ya no están en la gracia, tan apegados a las leyes, creyendo que ellas les dan la vida, se están perdiendo la alegría del evangelio que salva. Y es en el encuentro por la fe con Jesús donde tenemos salvación y no en el cumplimiento de normas, preceptos y leyes. Pero también Jesús critica que a veces la religión se queda pegada de cositas pequeñas, secundarias, humanas, que no afectan para nada la esencia de la relación del hombre con Dios, que tiene que ser una relación de amor, de una comunión profunda y sincera entre él y nosotros. Por eso cuando lo critican en esta comida, porque ha celebrado la cena sin lavarse las manos, que era una de las prescripciones más importantes en el mundo fariseo, Jesús les dice necios, hipócritas, tan pendientes del lavado de las manos, cuando su corazón rebosa de rapiña y maldad. Yo sé que la mayoría de las personas, en un deseo piadoso de recibir la Eucaristía, se oponen a recibir la comunión en las manos porque consideran que de pronto es una situación que puede incurrir en contaminación. Pero la pregunta que yo hago sería la misma de Jesús. ¿Acaso el que hizo la boca no hizo las manos? ¿Acaso pudiéramos pensar equivocadamente que es más digna la boca de un ser humano que sus manos? A veces de la boca salen porque la boca está vinculada profundamente con el corazón. Palabras tan dañinas, tan desobligantes, tan hirientes, tan destructivas, cargadas de tanto odio y maldad que yo me preguntaría si esa es una boca digna para recibir al Señor. Y cuando yo veo las manos aún no tan limpias de un trabajador que se dispone a recibir al Señor en sus manos con una actitud humilde, reverente, piadosa, y aunque tal vez sus manos están encallecidas o están marcadas por aquello que trabajan, pienso por ejemplo en mi parroquia, todos los mecánicos automotrices que viven alrededor y tal vez tienen el corazón en profunda comunión de amor con Dios, no serán esas manos un trono bello para Dios, más digno que las bocas de quienes los juzgan, critican y señalan. No estaremos cayendo en la iglesia católica actual en la misma hipocresía de los fariseos de la época de Jesús, tan aferrados a normas que no sé de dónde vienen, porque estas no son las disposiciones de la iglesia, porque la iglesia nos ha permitido en este tiempo comulgar en las manos precisamente como un acto de responsabilidad social para evitar el contagio de quien preside y también de la asamblea que está celebrando. Nosotros ponemos al Señor en las manos porque es que Él se ha puesto en nuestra vida, no solamente en la boca y en las manos y con la certeza de que la comunión no viene ni siquiera para las manos o la boca, la comunión viene para el corazón, por eso no importa si la recibimos en las manos o en la boca, lo que importa es la actitud reverente, la piedad y la fe profunda en el misterio eucarístico, lo que cuenta a la hora de recibir al Señor. Lo más triste de todo esto no es ni siquiera que unos quieran en uno o de otra forma, lo más triste es que se nos están convirtiendo nuestros templos en un auténtico campo de batalla, en personas furiosas que reclaman derechos y la pregunta es ¿y quién tiene derecho a comulgar? ¿o quién tiene derecho a decir dónde recibe la comunión? Es que te sientes tan bueno, tan santo y tan digno que tú puedes decirle al Señor este es mi derecho recibirte. En la asamblea litúrgica todos somos indignos, todos somos pecadores, desde quien preside hasta la persona más sencilla, ninguno tiene derechos eucarísticos, esto es pura gratuidad, puro don, puro regalo inmerecido, este Dios nuestro que dice tomen y coman, tomen y beban, este soy yo y se ponen nuestras manos aún tan débiles y pecadoras y a través de las manos llega al corazón, porque eso es lo que mira Dios, lo de dentro y no lo de fuera. Por eso nos viene muy bien esto de necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, el que hizo la boca no hizo también las manos y en este caso estamos obedeciendo a la iglesia, porque son sus pastores los que nos orientan, los que nos dicen, cualquier persona que quiera defender su propia doctrina o la doctrina de su fundador o de su director o de unos pretendidos maestros espirituales está en oposición a la iglesia del Señor y todo el que crea divisiones es un agente del maligno y mientras hayan divisiones en nuestros templos por estas cosas que nos tendrían que llevar a la unidad en tiempos tan difíciles, el mal estará ganando su batalla. ¿Cómo se gozará el maligno de vernos pelear por estas cosas? ¿Cómo logrará el maligno su victoria cuando ve que nosotros los hijos de Dios peleamos por cosas secundarias que no son fundamentales? Por eso yo los invitaría hermanos y hermanas a una reflexión profunda y sincera, a que no nos distraigamos en las ramas y vayamos a lo esencial, a lo nuclear de la fe, a que entendamos que es una dicha muy grande que nos hayan reabierto los templos y que tengamos la oportunidad de recibir de nuevo sacramentalmente a Cristo que viene a nuestra vida a salvarla, a planificarla, a colmarla de su vida y de su amor para que seamos felices. Ese es el efecto de la comunión. Qué lindo que podamos acercarnos con toda piedad y reverencia, en las manos o en la boca, lo que importa es la actitud del corazón. Pero no sembremos estas divisiones. No polaricemos la iglesia suficiente con la política para nosotros también en la iglesia generar divisiones. Respetemos las sugerencias de los pastores a través de los cuales habla Dios. Dejemos de ofender a quienes de alguna manera promovemos la comunión en las manos por salud pública y dejemos de hablar de que somos apóstatas o herejes o que somos acrílegos. Me parece más peligroso el que nos juzga de esta manera porque se nota que no ha leído ni el evangelio ni conoce la historia de la iglesia. Hasta el siglo XI todos los cristianos comulgaron en las manos y por razones de cuidado y prácticas se sugirió la comunión en la boca. Pero ahorita volvemos a las manos porque es responsabilidad de todos cuidarnos. No sé si han visto las cifras hoy del COVID, no sé si saben cómo todas las UCI de Medellín están colapsadas y si los templos no son lugares seguros, entonces ¿dónde nos vamos a cuidar? Vayamos a lo esencial, no nos dividamos. Cristo no viene ni para las manos ni para la boca, viene para el corazón y espera una actitud sincera y de fe así sea. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Que lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, darse uno mismo, eso es amar, qué lindo es vivir. Vamos a orar para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Con la ofrenda, Señor, que traemos a tu altar, recibe también las oraciones de tus hijos para que este homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, creador del mundo y fuente de la vida Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría Sino que sigues providente guiando nuestra vida En un principio lo hiciste con Israel Y ahora acompañas a tu iglesia peregrina con la fuerza de tu espíritu Por eso también nosotros unidos a los ángeles y a los santos Cantamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Hosanna, Hosanna Hosanna Los ángeles cantan Hosanna Hosanna Los ángeles cantemos a Dios Bendito es Cristo el que viene En el nombre del Señor Hosanna 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 Los ángeles cantan Hosanna 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 Cantemos a Dios Tu eres en verdad el Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estos dones Y los conviertas en el cuerpo y en la sangre de tu hijo muy amado El mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Hacede esto en conmemoración mía Alégrense Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre celebramos el memorial de nuestra reconciliación Proclamamos la obra de tu amor y te pedimos Que la fuerza del Espíritu Santo nos congregue en la unidad de una sola familia Acuérdate Padre de la iglesia Del Papa Francisco de nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo Recuerda a tu hijo Marco Aurelio a quien llamaste a tu presencia Concédele la paz Y un día con la Virgen María, San José y todos los santos Permítenos reunirnos en tu gloria para proclamar eternamente tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Ya no hay alegría porque somos hijos amados de Dios Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y alegra los corazones Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Oh Señor ten piedad Oh Señor danos paz Oh Señor ten piedad Oh Señor danos paz Aquí está Jesucristo Aquí está Jesucristo es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso de los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para hacer Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Te suplicamos Señor Que así como nos has reunido Alrededor de tu mesa Y nos has alimentado con este sacramento Nos hagas partícipe de su vida divina Por Jesucristo nuestro Señor El Señor El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Que el Señor sea su fuerza Pueden permanecer en paz Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora